Ex empleados de Industria Florenci llegaron al Ministerio de Trabajo, aseguraron haber sido convocados por el titular del ramo, Rolando Castro, para discutir con él sus demandas, pero el funcionario no los atendió. Desde julio de 2020, estos trabajadores reclaman a su antiguo empleador por haber cerrado operaciones y despedido al personal, pero sin pagar indemnizaciones y otras prestaciones laborales. Se comprometió con nosotros a recibirnos, a seguir el seguimiento de nuestro caso, que es bien importante. Delegadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos llegaron al Ministerio y tras horas de espera intentaron ingresar a las instalaciones junto con los trabajadores. ¿Quiénes son los que nos han ingresado? Son dos personas. Sin embargo, la seguridad del Ministerio les notificó que el ministro no tenía agendada ninguna reunión con los afectados de Florenci. Y me dicen que no tienen audiencia, no hay ninguna audiencia programada. Pero los delegados de la PDDH pudieron entrar. Afuera, los trabajadores reclamaron por la negativa del ministro al recibirlos. Y reprodujeron una grabación de una presunta llamada de Castro con una de las afectadas, en la que se habría condicionado la reunión. Pero yo acciones evidentemente políticas, no, a eso sí no me... Es que no es política, solo es para que realicen nuestro caso, los juzgados. Pero una pregunta, pero una pregunta. Y si yo, de iniciativa mía salió, convocarlos a ustedes, ¿qué necesidad tienen de hacer eso? Las delegadas de la PDDH aseguraron que el ministro les confirmó que no esperaba manifestaciones de los trabajadores. No esperaban que ustedes hicieran una protesta, sino que era una audiencia para ver de qué manera se les podía ayudar. Porque ellos están, según lo que nos manifestaron, ellos están en la mejor disposición de ayudarles. La Procuraduría acordó con el ministerio fungir como intermediaria para una próxima reunión. Además, informaron que Castro ofreció entregar paquetes alimentarios a los trabajadores afectados.